Bueno, ayer fui a ver Cusa, el espectáculo... Estoy seguro que Petro va a decir algo. Ah, porque él también lo invitaron. Bueno. Petro estaba en primera fila. ¡Qué lindo! Compartió ubicación con un Diego Forlán, con un José Pepe Mujica, una Lucía Topolanski. Así nomás. En esa línea estaba. ¡Qué lindo debe ser ir ese espectáculo! Yo sé que ayer, antes de ayer, fueron los niños de la escuela 230, de la escuela pública 230, porque, bueno, porque ese predio es un predio que se va a convertir en escuela. Sí, justo estaba pensando exactamente eso ayer, porque es de esos espectáculos que uno dice, sería obligatorio ir a verlos. Claro. Y que a veces se pide apoyo gubernamental y estatal, y me parece perfecto que se les dé, yo qué sé, exoneraciones fiscales, lo que sea, para que puedan llegar. Yo como contrapartida le pediría eso. Bueno, por función que vos hagas, dejame 50 lugares para que hubiese la escuela. Chao. Porque yo llevé a mis hijas y... Y lo disfrutaron. Ah, sí, 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 es hermoso. Pero ahora vamos a conversarlo con Petro, seguramente. Bueno, la verdad es que para el Uruguay, con los antecedentes de circo que hemos tenido históricamente, yo creo que es un espectáculo que además reúne atractivo para todas las edades. Porque para los niños habrá determinadas maravillas, pero para los grandes y aún para los más veteranos que tenían en el circo, de alguna manera, ese punto de referencia que llegaba cada tanto a cambiarle los colores y la alegría al pueblo, me parece que también debe ser muy atractivo. Sí, porque aparte, obviamente, ¿no? Vamos a reconocer acá lo que es la compañía y el nivel de los espectáculos. Pero tiene guiños de todos los circos. Tiene momentos espectaculares por la infraestructura, por el juego de luces, de sonido, de efectos especiales. Y después tiene el número de clowns donde uno se agacha y otro le pega una cachetada. Claro. Y eso está bárbaro también porque eso cubre un espectro bien amplio de público. Un lujito, entonces, para los que ya fueron y para los que pueden ir, todavía, por lo que sé, hay entradas en venta. Sí, 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 se van a quedar cuatro semanas por Montevideo. Por canelones, en realidad, porque esos canelones. Canelones, exactamente. ¿Y cómo está el tema del estacionamiento? Bueno, ayer creo que estaban instalando la dinámica de llegada al predio y eso fue lo más complejo. Pero el estacionamiento es amplísimo, es enorme y cuando le agarren bien la mano va a ser muy fácil y muy cómodo de llegar. Así que, felicitaciones. No nos quejemos. Había gente que se quejaba ayer. Yo digo, estamos viendo el Circus Soleil. No nos quejemos porque demoramos cinco minutos más por estacionar. Por favor. Bien, perfecto. Mirá, justito, pega el clavo. Vamos al móvil. Claro que sí. A ver, a ver si es Petru o es Doris. Eh, creo que voy a ir a Petru, pero no sé. Sí, está bien, porque vino Doris ayer. A ver. Es una presentación de Zapolio. La línea más completa para la limpieza y protección de tu hogar, cuidando tu economía. Y de Escoba Ideal. Barré con alegría. Limpia todos los rincones de tu vida. www.pedromerla.com Buen día, Petru. Bueno, muy, pero... Buen día, Mariné, Rafita, Ana, todos ahí en el piso, en el estudio, en control. La verdad, que los estaba escuchando, es una maravilla. Es una maravilla. Es imperdible. Es uno de esos espectáculos que llegan cada tanto a nuestro país y que habría que hacer un esfuercito e ir a verlo. Porque es realmente fascinante. Yo me acuerdo de la época del circo de Moscú, cuando venía al Palacio Peñarol, ¿eh? Cuando venía a esos circos, que cuando yo era niño me fascinaba ir a ver. Pero el Cirque du Soleil tiene esa cosa, esa magia que decía Rafa recién. Una magia que conjuga la música, las canciones, con artistas de primerísimo nivel. Hay momentos que te cortan la respiración. Es fascinante.